A Julián, el hijo de Carolina, le pidieron un disfraz para una presentación en el colegio. Carolina ha buscado por todas partes y no lo ha podido conseguir. Veamos qué opciones ofrece la red para estas situaciones. En Internet, existen diferentes opciones para crear un disfraz espectacular, y lo mejor, con elementos caseros. Carolina puede dirigirse a airesdefiesta.com, un portal que le proporciona un mundo de posibilidades de materias para empezar a construir el disfraz que necesita. También existe Practicopedia, un portal que ofrece videos acompañados de los pasos para disfrazarse fácil y rápido con materiales que se tengan a la mano. Otras alternativas que Internet ofrece son manualidades.com, disfraces y carnaval y disfrazalia.com. Y bueno, el perfecto YouTube, en donde podrá encontrar tutoriales para crear máscaras o disfraces completos y muy ingeniosos. Luego de esto, Carolina podrá diseñar el disfraz de Julián, que seguro será el mejor en la presentación del colegio.